En primer lugar, dar los agradecimientos a las personas que han cedido los terrenos para poder hacer posible esta obra, que nos ha llevado tiempo desde los técnicos de medio rural, los técnicos de la casa, para poder, de alguna manera, dar una solución a una demanda histórica en campo. Y que, por cierto, después de años de trabajo, en tan solo unos meses, hemos conseguido sacar la obra adelante. Por lo tanto, estamos muy satisfechos del ritmo de trabajo que se está llevando en esta nueva etapa con este nuevo equipo de gobierno, en el que se está dando una solución muy importante hasta 15 vecinos que vivían unas condiciones que no son acordes al siglo XXI, sobre todo con unos olores muy fuertes en el verano y que vamos a poder solucionar. Y luego, bueno, pues lo que cabe esperar es hacer otras fases. Sabemos que en el Ayuntamiento de Ponferrada no es el único pueblo con este problema. Hay varios pueblos, pero desde luego que es una de las soluciones históricas de dar a los mal llamados pozos negros una viabilidad ya, con una salubridad en condiciones que se acometerán, estoy convencido, más fases en campo, que se acometerán más fases en otras zonas como Dehesas o como próximamente en Columbrianos. Desde aquí pedimos un poco de paciencia porque es la intención de este equipo de gobierno de dar una solución definitiva a estos problemas. Y vuelvo a reiterar que, a pesar del tiempo y la tardanza, ya por fin tenemos esta obra para finalizar en breve. Hay una serie de actuaciones previstas para la eliminación de pozos negros en el municipio. Una batería de acciones que dan comienzo en estos próximos días aquí en campo con una primera actuación en la que se va a dotar con un saneamiento, una nueva línea de saneamiento, un PVC de 300, 800 metros lineales de saneamiento con los 15 pozos de registro para solucionar un problema de pozos negros que había aquí, en este lugar en campo. Aquí en campo está previsto continuar, obviamente, somos conscientes de que hay otras zonas como en la calle Real, hay una zona allí que no tiene saneamiento también, que ya se está presupuestando para estos presupuestos del 24. Dotarla y un tema de arrastres en épocas de tormenta que tupe el saneamiento de la calle Real aquí en el Alto y está previsto también una actuación para la eliminación de esos arrastres en las épocas de lluvias y completar en campo toda esa necesidad histórica que tiene.